muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo la z box de enero la magical box que bueno vamos a ver qué es lo que contiene dentro y demás a priori ya comentaré alguna cosa sobre la caja pero bueno vamos sin más a ver cuál es el contenido de la z box de enero la magical box comenzamos pues vamos ya a ver el contenido de esta caja como veis la caja ya es diferente a las anteriores en las anteriores teníamos diferentes personajes a capitán américa de pool yoda en esta caja tenemos solamente el logo y luego en los laterales tenemos z box mystery box made for geeks vamos a abrirla ya esta vez no voy a usar él vamos a ver bien comprobar primero que ya tampoco en el diseño de la caja viene lo que antes había en la camiseta si recordáis esto no me da muy buena espina pero bueno espero que la calidad de la caja no haya cambiado vamos primero a mostrar la camiseta aquí la tenemos la camiseta por primera vez es negra es la primera vez que me toca negra mejor así hace destacar más la imagen y el principal de la camiseta como veis está basada en harry potter la camiseta la verdad es que no está no está mal es chula lo siguiente que tenemos en la caja es una figurita de dragon age y vamos a ver cuál nos ha tocado en otra bolsita aquí lo tenemos y nos ha tocado a anders la figurita la verdad es que está bastante bien el esplastiquete además se mueve bueno no está mal vamos a lo siguiente que es esto que parece una fiambrera no una fiambrera de hogwarts pues qué quieres que te diga mira que había cosas para sacar de harry potter bufandas varitas funcos de todo y me ponen una fiambrera metálica semi rota que no sé qué uso le voy a dar bueno por último tenemos un libraco de tabata que esto si merece mucho la pena vaya a pasarlo así como siempre de forma rápida para no desvelar mucho ahí tenéis ahí podéis ver un poco cómo son las ilustraciones es un cómic así que estará entretenido y guapo de leer además viene en inglés que siempre viene bien para practicar el idioma así que nada luego tenemos el papel el folletín de la caja mystical bueno hacemos recuento entonces teníamos la fiambrera chunga semi rota de hogwarts el libro de tabata el personaje de dragon edge y por último la camiseta la verdad es que es una caja que a mí personalmente me ha decepcionado esperaba mucho más como digo había muchísimas cosas para para atraer de animales fantásticos o de harry potter antes que una fiambrera que no sé qué uso le voy a dar además está medio rota al abrirla ya habéis visto que no sé no me no me ha gustado sobre todo lo que es la fiambrera el libro y la camiseta están geniales y la figurita que veis aquí pues bueno no está mal pero al dragon edge tampoco es que le haya dado yo nunca mucha caña así que bueno pues esto es el contenido de la z box de enero magical box ya hasta aquí llegamos hoy este ha sido el unbox de la z box de enero ya sabéis la magical box para el mes que viene la z box estará dedicada a las super heroínas así que espero que sea bastante mejor que esta porque como habéis podido ver para mí esto ha sido una decepción pero bueno estaremos atentos a la del mes que viene muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado Pepito y yo nos despedimos así que dale like suscríbete y comparte adiós chau